Saludos para todas las personas que el día de hoy se conectan con nosotros. Mi nombre es Sergio Nicolás Ortiz, periodista de la revista de Medicina y Salud Pública. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el Daily Camps, que es un evento que reúne a diferentes especialistas de diabetes con un fin educativo en Puerto Rico. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros la licenciada Adia Aponte, quien es la coordinadora de los servicios de comunicación y educación en salud de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Saludos licenciada, gracias por estar con nosotros. Saludos Sergio, gracias a ustedes por la invitación. Licenciada, primero que todo nos gustaría saber, pues porque este live lo están viendo desde diferentes partes de Latinoamérica y obviamente también en Puerto Rico. Pero, ¿de qué se trata el Daily Camps? ¿Usted nos puede contar un poco? Claro que sí. El Daily Camps es un programa educativo que trabajamos aquí en la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, en donde buscamos empoderar a nuestros pacientes en ese autocuidado de su condición, ¿verdad? Para que así puedan obtener mejores resultados, tengan una mejor calidad de vida. Y también, bien importante, el aprender sobre la condición nos va a ayudar a tomar mejores decisiones de salud. Así que el Daily Camps se compone de eso, de educar a nuestros pacientes para que puedan tener ese mejor control de su condición. El Daily Camps también lo trabajamos de tres modalidades. Tenemos una modalidad que es presencial, que la trabajamos varias veces en el año en diferentes puntos de la isla, donde las personas pueden ir de manera presencial durante todo un día, tomar los diferentes talleres que ofrece el Daily Camp. También lo trabajamos de manera virtual a través de la plataforma digital Zoom. Aquí pues ya las personas desde sus casas se conectan y de manera sincrónica trabajan con nosotros paso a paso todos estos talleres. Y tenemos una tercera opción que es a través de un curso online, donde las personas van trabajando desde la comodidad de su hogar, paso a paso, pueden pausar, pueden darle para atrás a las grabaciones, todos los módulos de este taller. Y en esta ocasión, este Daily Camps que vamos a estar dando comienzo durante el día de mañana 22 de enero, es de esta modalidad. Es una modalidad de un curso online que es bien importante. Aquí que menciona es que nos están escuchando personas de otras partes de Latinoamérica, también de Puerto Rico, pues lo pueden tomar porque es a través, ¿verdad?, de cursos online. Es a sus pasos, a sus ritmos. Ustedes pueden sacar ese espacio de tiempo y tomar el curso. Perfecto, licenciada. Y también quisiéramos saber, ¿qué van a contar las personas que asistan a este evento? Claro que sí. Pues como les estaba mencionando, trabajamos varios módulos. Entre estos módulos trabajamos lo que son estrategias para el manejo de la condición, la importancia de la adherencia a los medicamentos, ¿verdad?, para lograr ese control, la importancia de la actividad física, la diabetes y la nutrición saludable, cómo vivir con diabetes, cuidarte más y mejor. Y entonces aquí hablamos todo lo que tiene que ver a nivel de cuidado del cuerpo y qué es la diabetes en sí, cómo podemos entender la condición de diabetes para entonces poder trabajar todas las estrategias. También trabajamos la parte de las dimensiones del ser humano, cómo cada una de nuestras dimensiones nos llevan a tomar ciertas decisiones y cómo esas decisiones afectan nuestra salud. Y cómo, dependiendo, ¿verdad?, de estas dimensiones a las que nosotros estamos haciendo referencia, podemos trabajar para alcanzar ese control y el manejo adecuado de nuestra condición. Así que tenemos muchas actividades preparadas, muchos módulos preparados para ustedes, para el disfrute de ustedes y sobre todo para que puedan aprender más sobre la condición de diabetes. Perfecto, licenciada, y como usted ya nos había dicho un poco sobre quizás el objetivo principal de este evento, pero ¿podríamos volverlo a recalcar? Claro que sí. La importancia, ¿verdad?, de empoderar a los pacientes sobre su condición a través de lo que es la educación, a través de lograr esa reflexión del autocuidado y cómo todas estas herramientas son esenciales, ¿verdad?, para poder lograr y alcanzar ese control de la condición. Así que nuestro objetivo principal siempre es educar de una manera asertiva, de una manera que las personas puedan entender fácilmente la información, que puedan comprender y que puedan ponerlo en práctica en su día a día. Licenciada, ¿qué deben hacer las personas para poder inscribirse a este evento, para poder participar? Pues es bien fácil, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nosotros tenemos un enlace donde se pueden registrar. También lo pueden hacer a través de nuestra página web www.diabetespr.org. Ahí van a buscar en la sección de eventos nuestro Daily Camp, se pueden registrar ahí. Y también lo pueden hacer a través de un correo electrónico. Nos escriben que les interesa participar de nuestro Daily Camp. Y entonces nosotros le enviamos el enlace de registro. El correo electrónico sería comunicaciones-diabetespr.org. Y ahí entonces nosotros le estaríamos enviando el enlace, usted se registra y estaría recibiendo otro correo electrónico ya con todas las instrucciones para que pueda dar comienzo al curso. Licenciada, ¿en este caso qué tipo de personas pueden asistir a este evento? ¿Sólo las personas que tienen diabetes o también personas que tienen otras condiciones? Pues la realidad, esto es un curso que es bien versátil. Trabajamos, ¿verdad? Todo, como les mencioné, estrategias para mejorar la condición, la importancia de la adherencia. Así que en principal está enfocado sí a personas que tienen la condición de diabetes, adultos mayores de 18 años, pero siempre les recomendamos a todos esos cuidadores de las personas que tienen la condición de diabetes, todas esas personas que quieran prevenir la condición, que tengan familiares, que tomen el curso. Es un curso gratuito y que está disponible, ¿verdad?, a través de nuestra plataforma digital, que es bien importante también porque entonces lo puede acceder de diferentes partes y tomarlo a su tiempo. Así que la realidad, aunque es un programa educativo que está enfocado en lo que son las personas que viven con la condición de diabetes, no limitamos el acceso a las demás personas. Las demás personas se pueden conectar, pueden tomar la información, porque entre más las personas sepan de la condición, más pueden ayudar a sus familiares, más pueden ayudar, ¿verdad?, a lo mejor a un vecino, a un amigo, a manejar su condición. Así que está abierto al público, está enfocado, ¿verdad?, principalmente como les mencioné, a las personas que tienen la condición, pero no está limitado a las personas. Así, personas adultos mayores de 18 años, cuidadores, si hay profesionales de la salud que quieran reforzar el tema, también pueden inscribirse en nuestro programa. Licenciada, ¿y podríamos saber hasta qué día pueden asistir las personas a este evento educativo? Pues lo chévere es que como estamos trabajando, ¿verdad?, este curso online, las inscripciones comienzan ya el 22 de enero, se quiere decir ya, durante el día de mañana, y tienen dos semanas para completar el curso. No obstante, la inscripción queda abierta hasta el sábado de la próxima semana. Esto quiere decir que usted tiene una semana para inscribirse y dos semanas para completar el curso. Así que es bastante flexible. A lo mejor si usted lo que puede conectarse es media hora diaria para completar el curso, pues lo puede hacer, porque como les menciono, es de manera sincrónica, deja el paso de la persona, puede pausar, puede dar para atrás al video, por si se perdió alguna información que quiera anotar. Así que es bien versátil como lo estamos trabajando en esta ocasión. Ya saben, para todas las personas que nos están viendo en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en Latinoamérica, desde cualquier parte del mundo, pueden acceder gratuitamente a este evento educativo muy importante para conocer cuál es la forma correcta de tratar en este caso, por ejemplo, patologías como la diabetes y en general para cuidar nuestra salud, que es lo más importante. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad y recuerden que estamos aquí para todos ustedes. Si alguno de ustedes tiene alguna duda adicional, nuestras redes sociales están disponibles para ustedes, nuestro correo electrónico, nuestra página web. Así que estamos aquí siempre a la hora. Feliz día para todos. Ya saben que no debemos bajar la guardia, debemos mantener el distanciamiento social, cuidar a nuestros seres queridos y, por supuesto, estar siempre conectados con Revista MSP. Hasta pronto. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud